Mira bien, o sema bien este video Y quiero ver si la verdad funciona Bueno, aquí tengo el tomatito Lo primero es rociarlo con aceite Lo empapamos bien Ahora vinagre Ahora dicen que crema nivea No me miren con esa cara, ya sé Cremita Un masajito para nuestro tomatito Y ahora, cremante A la cuenta de 1, 2 y Ahora lo voy a tapar y nos vemos mañana A ver ¡Wow! ¡Oye! Como a nosotros familia Nadie, nadie, nadie Nos engaña Yo siempre me gusta comprobar Antes que ustedes En sus hogares Vengan a hacer cualquier tipo De estupidez Y lleguen a su casa Yo prefiero hacerlo, familia Para ver si es verdad Que funciona Porque ustedes saben que yo lo cuido A ustedes Yo no quiero que ustedes vayan A arriesgarse A ensuciar sus hogares Yo prefiero hacerlo yo Porque a mí me gusta limpiar Bueno, vamos allá de experimentos Vamos allá con un experimento Dice Un tomate Yo no tengo aceite Le voy a poner un chín de aceite de este Miren Aseite de este Y yo Le doy un masajito Vinagre Lo mezclo Lo mezclo Lo mezclo Yo no tengo de la crema Que ella dice Pero yo tengo aquí Otra aquí Vamos a ver Una recoleta Esto me va a salir más reguoso Que el mismo experimento Es que no tengo No tengo No tengo De la otra Esta es una recoleta Ay Dios mío Que reguero Ay Dios Este pedimento ya no me está empezando a molestar Así Ya demasiado Demasiado reguero Que haciendo Ahí está Ahí está Ahí está Luego la pasta de dientes Masajito El tomatito Masajito El tomatito Mi tapita mágica Lo tapo Vamos a subirlo aquí arriba Como siempre Y 24 horas Así que familia Nos vemos mañana Para ver los resultados Así Funciona Hablamos más Más Mañana Hey familia Aquí estamos 24 horas Más tarde Vamos a ver Lo que acaba de pasar Aquí está el menejo Yo lo voy a bajar Todavía queda crema Ah Voy a quitar la tapa Está como raro Yo no veo ese tomate Con forma Como que se va a formar una bolita Una bola Cuando yo la atrape A mí no me van a engañar Dos veces Esa vaina no tiene forma Como que cuando yo la apriete No, 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 no Así no Enseña para qué Enseña para acá Yo no le veo a esta forma De un balón A mí no me lo van a hacer o eso Quizás Hace como un efecto Como Choc, 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 choc Sí, sí, sí Bueno Ya yo inventé Vamos a hacer Entonces La tipa lo agarró Así Y le hizo No No jodas Otra trampa más De las redes sociales Eso es mentira Mira Jesús Mígame Eso es mentira Es el culpable Ponte pa'cà Ponte pa'cà Ponte pa'cà Ese fue el culpable Que me ocurrió De experimento Así que te lo voy a poner A comer A comer A comer A comer